Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Corrupción latente, tanta corrupción practicada a veces ante las narices del pueblo, ante las narices de todos los miembros que involucran a personas dentro de lo que son los estamentos de la justicia dominicana. Estoy hablando de los jueces, estoy hablando de los abogados, estoy hablando de la Procuraduría General de la República como cabeza institucional, estoy hablando de los procuradores, o sea, de los fiscales en cada distrito, en cada jurisdicción del país. Entonces nosotros necesitamos más que todo para poder evaluar, para poder dar una opinión, no solamente este servidor como persona, como analista político, como opinador, sino usted como ciudadano, como persona del pueblo que paga justamente con su sudor, el sudor de su frente, de su trabajo, con sus impuestos, los sueldos de las personas que nuestra constitución, las personas que nuestras leyes dictan que son los que deben defender. Justamente a los ciudadanos ante los posibles o eventuales incumplimientos de las leyes de algunas personas o instituciones. Son los fiscales, son las procuradurías, las personas que están para perseguir a los violadores de la justicia. Los casos de corrupción, los escándalos que cada vez se van sucediendo, van aconteciendo, se van acumulando, se convierten en escándalos mediáticos, escándalos en la prensa, escándalos en la opinión pública, en las redes sociales y en la ciudadanía en general, son prácticamente sustituidos, tumbados por casos nuevos para que la gente prácticamente olvide el caso anterior como una práctica, prácticamente, y se oye cacofónico, como una línea de Estado. Como si fuese un plan absoluto para que cuando un caso de corrupción, un escándalo está causando mucho daño dentro de la opinión pública, parecería, a veces nos da la idea, de que se fabrican nuevos, nuevos escándalos, o no necesariamente se fabrican en ese instante, sino que se identifican, se buscan para ser utilizados para tumbar casos anteriores. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que en Samaná, para tomar un ejemplo, sucediera un caso donde el procurador fiscal de allí, que ya de hecho fue destituido y sometido formalmente a la justicia por un caso que creo que involucra a siete empleadas justamente de la justicia allá en Samaná por acoso y otros delitos de índole sexual que han estado establecidos ya dentro de la acusación formal que ha permitido que esta persona, este delincuente que era pago con el dinero del pueblo, haya sido sometido y se le haya impuesto ya una medida de coerción de tres meses de prisión. Estamos hablando de una persona que es un depredador sexual, un depredador de altísima peligrosidad, un antisocial. ¿Usted sabe lo que es una persona que esté acusada por siete personas de problemas sexuales dentro del trabajo de la justicia? Eso es un escándalo de marca mayor. Son del mismo modo escándalos de marca mayor que haya políticos, funcionarios involucrados en el caso Odebrecht y que estén en sus casas, que partidos como el caso de la oposición tenga incluso a su presidente. Y oiga bien, el vocero del partido revolucionario moderno en la Cámara de Diputados es una de las personas acusadas, involucradas en el más horrendo y horroroso caso de corrupción de la República Dominicana. Entonces, cabe, señoras y señores, preguntarnos qué ha estado aconteciendo dentro de la justicia dominicana en los últimos años, que sus principales protagonistas, en vez de protagonizar una defensa de la ley, han resultado ser los principales violadores de la ley y personas que son un peligro público. Hasta aquí nuestra opinión de hoy. No olviden compartir nuestro video, por supuesto también suscribirse a nuestro canal en YouTube para que otras personas puedan verlo y para que estén al tanto constantemente, reciban las notificaciones de todas nuestras emisiones. Somos Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigas y amigos, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.